La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Chao. Hola, chao. Estamos en el espacio de leyendo amenaza. ¿El libro? Miguel Oscar, amenaza, obra total. Obra total, obra total. ¿El libro? ¿El libro? ¿El cuaderno de notas? ¿Pero el libro? ¿El libro del extraterrestre? Ah, sí, sí, el libro, el libro, el libro. Claro, el impreso. El libro, el libro. El libro, el impreso. Saludos. Obra total, Miguel Oscar, amenaza. Seguimos. Novedad. La patria del poeta, en homenaje a mis amigos extraterrestres. Ya disponible en la editorial Grupo Cero. Y seguimos leyendo Cuaderno de Notas 1, un libro inédito de Miguel Oscar, amenaza, por poco tiempo. La verdad no es contar lo que pasó, tampoco lo que se sintió ni lo que se pensó en soledad. La verdad no es contar lo que pasó, tampoco lo que se sintió ni lo que se pensó en soledad. La verdad es una estructura compleja que se construye entre muchas personas, algunos conocimientos, y está agrandada o disminuida según la ideología de los que construyeron el proyecto, y de alguna manera han conseguido el dinero para su materialización. Hoy me di cuenta de que un hombre puede morir antes de tiempo solo porque no tolera los requerimientos de las personas que lo aman. Ojo, importante esto, ¿eh? Hoy me di cuenta de que un hombre puede morir antes de tiempo solo porque no tolera los requerimientos de las personas que lo aman. Lo que es verdaderamente malo es seguir viviendo como viví siempre, sabiendo que no me da el cuero. Ya entendí. Tengo que dejar de hacer algunas cosas. Tengo que minimizar mis relaciones en general. Tengo que regular de otra manera las visitas a mi casa. Todo esto me resulta más difícil que dejar de comer tanto. No dejar de comer, comer menos. Siento que para mi vida estoy abriendo las ventanas. Sentir no necesariamente es haber realizado. Se debe sublimar todo el narcisismo. Toda la furia tiene que devenir conocimiento, arte, poesía. Este año 2001 se cumplen 40 años de mi primera publicación Pequeña Historia. En 1961 en Buenos Aires. 60 años ahora 60 años. Ahora 60 años. Este año 60 años. 60 años. Historia que el que quiera puede leer en internet en www.miguelmenasa.com Pequeña Historia. El primer libro de Miguel Oscar Menasa. Este año 2001 se cumplen 30 años de la escritura del primer manifiesto Grupo Cero en Buenos Aires. Ahora ya serían 50 años. Este año 2001 se cumplen 20 años de la fundación de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en 1981 en Madrid. Ya sean 40 años. Y no voy a realizar muchos festejos. Nuestra manera de festejar consistirá en comprarnos una sede. A no más de 150 metros de Plaza de España. Donde pueda funcionar la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. La editorial Grupo Cero. Saludos y a Cintia, Esmeralda y a todos los que estáis conectados. Gracias por estar y por compartir en vuestras redes. El Departamento de Clínica Psicoanalítica, la Escuela de Poesía Grupo Cero, la Asociación Aula de Poesía y Psicoanálisis, una librería Grupo Cero, una galería que puede llamarse Mon Gallery, el Departamento de Internet y el Servidor, y una aula de idiomas, taller de pintura, taller de poesía. En esa época yo tendré 80 años, y el mundo será otro. Hoy soy feliz de pensar. Hemos decidido en los festejos comprar un ladrillo, plantar un árbol, izar una bandera, Grupo Cero, poesía y psicoanálisis, porque ese fue nuestro amor los últimos 40 años. No puedo arrancarle a la noche ni el sonido breve del jacaranda. Nadie que tenga deudas de formación podrá publicar en la editorial Grupo Cero. Tengo que poder matar a quien corresponda, diría el tirano. La pija, qué misterio, mi pija para mí. Hasta que no pase por la cárcel seguirá siendo perversa. Brutal. Ella es capaz de matarme para que no haya ningún hombre que la pueda amar, como le pasó a su madre. Todos aquellos profesionales que están en formación en la escuela que dirijo, tendrán que poder encontrarse dos veces por semana al menos. La gente no soporta bien mi dejar a ser. Necesitan caminos seguros, órdenes, sugerencias, consejos para encaminarse por un camino verdadero que no existe antes de su construcción. El dinero es algo irreemplazable después de los 70 años. Hay que conseguirlo como sea y, si es necesario, trabajar para eso. Épocas de crisis, soluciones imprevistas. Sin imaginación no se atraviesa ileso ningún tipo de crisis. La del dinero, la del amor. La realidad se ve mejor desde las alturas y eso tiene fundamentación. Desde cierta altura podemos ver el objeto completo y eso es un avance muy importante para toda la humanidad. Haga su vida más fácil, sin pudor, sin vergüenza, sin culpa. El psicoanálisis puede ayudarle. En la interpretación de los sueños, Freud produce el concepto de inconsciente. Como tal concepto produce el método, método de interpretación que fija que los hechos se hacen objetivos e históricos después de ser interpretados. El método genera los conceptos de la técnica, sin los cuales sería imposible la interpretación. Se trata de los conceptos de transferencia y asociación libre. La transferencia no pertenece ni al psicoanalista ni al psicoanalizado. La asociación libre le corresponde al paciente y la interpretación le corresponde al psicoanalista. En cuanto a las personas que me contratan como experto, no siento ninguna exigencia. Eso es un trabajo. Eso produce dinero. Y doy mis estudios, también universitarios, mi saber sobre casi todas las cuestiones de la vida, del amor y fundamentalmente doy mi tiempo. Y a eso se le llama trabajar de psicoanalista. Se debe notificar a muchos, hablar con muchos, hablar con algunos y dejar que se anote el que quiera. El poder de la mano, guión. En su mundo le otorgan poderes. ¿Cómo? En su mundo le otorgan poderes. Seis mil. No importa si grandes o pequeños, pero no pueden ser más de seis mil. Tiempo sin medida para cumplir su misión. Cuando piensa, si al mismo tiempo levanta el puño derecho, esos pensamientos se realizan. Puede enamorarse sin decir quién es ni de dónde proviene. Puede practicar todas las artes de los terráqueos. Puede casarse y tener hijos. Esto siempre es un inconveniente. Puede quedarse en la tierra hasta que el hijo sea considerado mayor de edad. Mano derecha, construcción. Mano izquierda, destrucción. En el amor cambian el sentido. Izquierda goce, derecha dolor. Político económico, uno. Dos. Inversiones. Tres. Especialista en drogas y medicamentos. Cuatro. Educación y cultura. Cinco. Poesía. Todo el arte del pueblo. Y seis. Asesores. La mano y sus seis asesores deciden hacer una encuesta entre cien ciudadanos de la tierra. La muestra no es del todo al azar. Nunca me pregunté por el precio de mis productos. Me encantaba producirlos. Y si el mundo me decía que no, no me importaba. Cuando el mundo me decía que sí, tampoco me importaba. No acepté nunca una crítica exagerada por la envidia del crítico. Tampoco acepté ninguna adulación. Ni fracasos ni triunfos. Yo me había prometido seguir adelante y seguía adelante. Qué cosa, ¿no? Ser un escritor. Ser un gran escritor creo que es mi único anhelo. El resto, todo el resto es para llamar la atención sobre mi escritura. Para publicitar mi escritura me hice médico psicoanalista, pintor, guionista, director de cine, cantor y otras cositas. Amante infinito e incansable. A los 72 años esas disciplinas requieren un lugar, un tiempo. Tendré que distribuir de manera proporcional el dinero que se consiga entre todos los participantes del proyecto. Si se distribuye el dinero en relación a lo pactado, al terminar la obra se termina la relación. Lo que te gusta se busca de nuevo y lo que no te gusta se cambia. Pero, para eso, primero hay que distribuir el dinero entre todos. Y luego, la salvedad de que antes de repartir el dinero es aconsejable producirlo. El que repita lo hecho jamás la encontrará. Si es posible el poema, es posible la vida. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Si modifico en algo la verdad que se me impuso desde que nací, puede ser que no sea tan malo ni tan perjudicial para la salud de un hombre de 68 años necesitar algún medicamento para que pasen desapercibidas las pequeñas difunciones que se producen con los años. Dar por finalizado también quiere decir comenzar otra cosa. Algo vale el trabajo realizado. No es tan imbancable, sufre por todo sin darse cuenta de que lo que le pasa es una fuerte calentura que, si no acepta, la terminará enfermando. No es tan imbancable, sufre por todo sin darse cuenta de que lo que le pasa es una fuerte calentura que, si no acepta, la terminará enfermando. Si recito, teniendo en cuenta el tiempo y puntuando tal cual lo marca el poeta, el ritmo y la cadencia se agregarán sin ningún trabajo de nuestra parte. Ahora el poema es el poema que escribió el poeta. Recién ahora puedo decir me gusta o no me gusta tal poema de tal autor. Cuando se lee intensamente un poema sin pensar en nada, el poema me atrae. Después de una buena lectura de un poema, soy otro. Ya nadie me puede reconocer y yo tampoco. Podemos decir que un poema bien leído, además del placer de leer, te sirve para tus próximos pasos. Hacer un poema bien leído no es fácil. A veces, queriendo leer ese poema, leo otro que tiene que ver con el poema que tenía que leer. ¿Qué tiene que ver? Sí. Se recuerda lo que se puede, lo que tengo permitido. Es un verdadero azar que los recuerdos aparezcan en el tiempo y el espacio apropiado. Esto no ocurre casi nunca. Sigo sin entender la importancia de la memoria. La importancia. De la memoria. De la memoria. Se recuerda lo que se puede, lo que tengo permitido. Habrá gente, me digo, que intenta recordar. Intenta recordar momentos felices con la ilusión de que se vuelvan a repetir esos momentos felices. Esto no puede ocurrir. Entonces el sujeto sufre por haber sido feliz alguna vez. Y sufre porque los recuerdos nunca dicen la verdad. Se recuerda siempre una realidad absolutamente deformada. Los recuerdos son como los sueños. Deben ser interpretados. El sujeto no debe creer en el sueño manifiesto ni en el recuerdo. Debe asociar libremente sobre partes del sueño que llamen su atención. Lo mismo para los recuerdos. Me gustaría que las cosas se hagan solas. Pero he aprendido que las cosas no se arreglan solas. Y las personas tampoco. ¿Y la qué? Y las personas tampoco. Me gustaría un hombre que de Dios no sabe nada, pero tiene, según su antepasado, mucha fe. Un día le tocó la lotería y al otro día consiguió un trabajo. Quiero ser un soldado de tus ejércitos. Y Dios le concedió el matrimonio. ¡Ay, ay, ay, qué barbaridad! Si no hay quien cuide con esmero las cosas, se rompen, se pierden, dejan de ser útiles y en cuanto a las personas es peor. Los humanos no podemos soportar la falta de amor. Y la falta de amor, de cuidados, enferma al hombre y lo termina matando. Tenemos a Sultana Bin, a Kelly, a Laura López, que saluda. Buenas tardes, amigos. A Kea GB, Yosune Castellano, Kepa Río. Buenas tardes, gracias por transmitir. A Esmeralda, a Leofi, a Jacintia, a Silvi, a Rashom. Saludos a todos y a todas. Tengo los pies helados, como si el tiempo se hubiera detenido. En lugares antiguos y lejanos, helados. En los próximos diez años, es decir, de aquí hasta los ochenta y ocho, tendría que poder publicar toda mi escritura inédita. ¿Pero ya no se diga ahí? No, tiene ocho años para publicar toda. ¿Ocho años? ¿Cómo me voy a hacer el paso? Que tiene ocho años para publicar toda su escritura inédita. El problema verdadero es que todos moriremos. Todos moriremos. Algunos antes y otros después. Pero todos moriremos. Mirá vos, que reflexión estúpida. ¿Clemón, quiere leer? Bueno. Sí, que le hemos hecho una reflexión estúpida, Eca. Sí, que es. Es obvia, ¿no? Sí, pero... Sí, pero hace falta decirla, ¿no? No, es que se la hace. ¿Cómo? Hay que decirla. Follar como una bestia, aún me queda alguna brasa. Escribí y trabajé como una bestia. Pintéle más, améle más, fui generoso aunque no fuera necesario. Me equivoqué siempre. ¡Buah! Sin ninguna atadura, sin amor, a caballo de mi poesía, y así piensa llegar muy lejos, todo lo lejos que sea necesario. La política económica llevada adelante por las grandes potencias, principalmente Estados Unidos de Norteamérica, ha puesto a la población mundial en estado de alerta. Los ricos toleran volverse pobres, los pobres toleran volverse más pobres aún. Los médicos quisieran ser enfermos, los enfermos desconfian de los médicos, los educadores son envidiosos, los niños no crecerán, las personas no conseguirán trabajo, los adultos no serán felices, y los viejos morirán antes de tiempo porque se utilizó el dinero de la seguridad social para hacer la guerra. Todo verdad es, ¿no? Sí. ¿Y de cuándo es eso? No se sabe. Hacerlo por alguien no está mal. Algún día lo haré por mí. Ay, qué bueno que es eso. Hoy, por fin, a los 73 años y pico, tengo una ternura por mí. Gracias, mundo. ¿Cuáles serán los cuidados y con qué ritmo para vivir más de 100 años? Son cosas que se tienen que averiguar. Hubo poetas que llegaron a escribir. Normalizarse es morir. Y además es un poco hortera. Además, estudios médicos comparativos muestran claramente que los más adaptados, los más normales, son los que más enferman y mueren antes. El resto de la humanidad tiene defectos. Se equivoca, habla de más, silencia una verdad sin saber por qué, y aman esa vida que viven. Pero algunos son poetas, y los poetas viven en el mundo de la poesía, y algunos poetas se hacen con su obra inmortales. Sí, lo que me está pasando es muy raro. Siento emociones corporales de mi juventud y al mismo tiempo compruebo que ya no soy un joven, que he cumplido 74 años. Y no me quejo, pero ya no soy un joven, y no tengo ni la fuerza ni la energía de cuando era joven. Puedo hacer mis cosas, escribir, leer, pintar, amar sin fuerza pero con intensidad. Si puedo seguir haciendo mis cosas, la vejez no existe. Estoy descubriendo en mi escritura algo terrible. Toda mi poesía es un decir sobre el hombre y sus formas de relación. En mi poesía nada es natural. El crecimiento de nuestra grandeza ya no depende de nadie en particular, sino que la energía necesaria para su buen funcionamiento es producida por la explosión del movimiento Grupo Cero que, algún día hablaré, nos da su contenido. La muerte de Pablo hace cinco años fue como un rayo devastador. Debo confesarlo. Yo aquí vivo, pero me quedé sin mente, sin cuerpo. Obedecía como una otómata los decides de grandes hombres en esas circunstancias. El trabajo es salud. El amor es lo único que se puede a pesar de la muerte. Y luego comencé a sonreír porque nadie le paga mucho dinero a un psiconarista triste. Pero la muerte de uno de mis hijos varones me resulta inabordable. Yo era un padre con un hijo muerto. Aún hoy es impensable para mí. Después se me apareció terrible una verdad sobrecogedora. La droga, las guerras, los estados, otros asesinos, habían producido un sinfín de padres con un hijo muerto. Será necesario comprender. Y algo comprendimos. Un hijo muerto puede seguir viviendo en nuestras palabras, en nuestras acciones. Doy por fundada el aula, simbólicamente, ya que todavía faltan realizar algunos trámites, y saber quiénes de nosotros seremos los fundadores del aula, quiénes, socios, colaboradores y quiénes iniciarán la interminable lista de asociados, es decir, de todos aquellos que se beneficiarán de la existencia del aula. Pero simbólicamente doy por fundada la asociación Pablo Menaza de Lucía, Aula de Poesía y Psicoanálisis. Hoy, hablando con mi mujer, me di cuenta de que si no me dejan vivir como ya vivo, prefiero morir. Así que a vivir como ya vivo, y que pase lo que pase. Estoy produciendo un acontecimiento. No sé de qué país. No sé de qué belleza. Algo acontecerá en mí. Dolor del tiempo. Amor del dolor. Tiempo de goce. Goce del amor. Me encanta mover todas las piezas juntas. Ese. Me encanta mover todas las piezas juntas. Ese es mi estilo. Mover todas las piezas juntas. Ella a veces me daña de manera irreparable. Es por eso que cambio de personalidad de tanto en tanto, para borrar heridas, para olvidar dolores. Ella persigue todo el tiempo una alegría vana por morir. Cuando yo no la dejo, es capaz de cualquier cosa, aún sabiendo que son cosas de gente primitiva. Me hace escenas de celos. Y a veces, llegando al colmo del desvarío, me pide que le rinda cuentas de cómo gasto el dinero que gano con mi trabajo. Hay algo que aprendí de la vida como nadie. Ese algo es lo que quiero dejar de herencia. No voy a pedir disculpas, aunque lo esté haciendo. Quiero que sepan que nadie puede disculparse por lo que ya fue, pero puede modificarlo hablando. Mis cuadros son como relatos, como novelas. No son exactamente cuadros. Si la mitad de lo que veo está en los cuadros, entonces ganaré mucho dinero y seré famoso. Legislar. Qué importante es legislar. A partir de los 70, la gente me recomienda que no vaya mucho al cine, que no beba, que no baile, y fumar, dicen, ni siquiera hierba. Muchos de mis poemas bien leídos son también mi biografía. Hoy no estoy para nadie. Solo estoy para mis sueños. Y soñar, quiero que sepas, bien amada, que soñando crece mi amor por ti. Pero cuando tú sueñas, amado mío, estás dormido totalmente y no estás conmigo. Qué interesante. Si solo me falta dinero, es que no me falta nada. ¡Olé! Hace dos días enteros que solo tuve un euro en el bolsillo y el mismo euro en mis cuentas bancarias. Estaba un poco desesperado, pero a la vez estaba muy tranquilo. No tenía dinero a los 75 años, pero tenía futuro. Y eso me hacía feliz. Qué loco. Con los años, también se ganan cosas importantes. No solo se pierden. Lo que me está pasando, ni lo imaginé, ni lo soñé nunca. Decir que es la primera vez no sirve como excusa cuando se trata de la vida. 7 de octubre de 2015. Mañana comienzo a lavarme las arterias y darme chutes de vitamina C. ¿Cuánto fue eso? En el 2015. 7 de octubre de 2015. Yo acabo de empezar a trabajar en CMI. ¿Cómo? Que yo acabo de empezar a trabajar en CMI. ¿Y si me olvidarán de todo lo que hice? ¿Cómo? ¿Y si me olvidara de todo lo que hice? De todo lo que hice, claro. Haría otra cosa. Y si me olvidara de todo lo que hice, comenzaría a hacer otras cosas. Claro, ¿eh? Y sería un poco más joven. Y mi vida se prolongaría más años. O muchos. Yo creo que me rejuvenece, me da energías. Y si nadie lo quiere para mí, lo tendré que hacer yo solo. Que si bien, lo tendré que hacer. Alejandra. A todos, aquí. Alejandra. ¿Alejandra? ¿Te habrá hecha la comida, che? No. No, porque está aquí la cocinera. Buenas tardes a todos. ¿Empezabas aquí, en la página? Sí, al principio de la página. Sus parejas quieren liberarse. Sus hijos se pervierten demasiado rápido. Como no hay escuelas ni universidades suficientes y como además no hay trabajo para todos, se inventaron la prostitución infantil y las drogodependencias. Esa es la manera habitual de los estados para producir vacantes en la escuela y puestos de trabajo. Mamma mía, ¿no? Cuídense del estado. ¿Cómo? Cuídense del estado. De vivir 15 años más llegaré a los 90 años que no está nada mal. Los más jóvenes tendrían entre 45 y 55 años. No está mal. No está nada mal. Cuatro o cinco largos. Algunos cortos y algunos largos. Qué difícil es luchar contra mis propias pulsiones, por decirlo de alguna manera, vicios, tendencias, salidas, encuentros. Lo que entendí hasta ahora es que mi vida está prohibida para mí. ¡Qué maravilla eso! ¿Cómo sigo ahí? ¿Cómo sigo? Algo de sexualidad, algo de fortaleza. Sin eso es imposible vivir con una mujer. Es mi poesía la que me conduce. Sin ella, sin la poesía en mi vida, jamás hubiera podido ni cambiar ni crecer ni nada de todo eso que a la gente tanto le gusta. Tengo la obligación de decir, digo, me gustaría decir que la poesía me acompaña todo el tiempo. Será por eso, me digo, tal vez, esa relación tan fuerte con la poesía. La gente está un poco desesperada. Siente que nos ha llegado la hora que de esta situación no se podrá salir. Sin embargo, yo veo dos salidas. Aceptar que nos estamos formando como psicoanalistas y eso es caro y difícil porque después cuando lo logro es una de las profesiones más rentables del momento. Si pudiéramos aceptar eso, la carrera sería muy llevadera y si pensamos en los resultados tampoco es cara. Además, para el candidato que antes de la escuela se graduó como médico o como biólogo o alguna profesión, aquí, en uno o dos años de trabajo ya habrán tomado pacientes. Mi única familia. Estoy contento. Es una buena realización. Una obra de arte. Y como segunda película en verdad sobresaliente. Mejoraré más en las próximas. Cosmos, Gumont, Tito Merelo, Tita Merelo, Tita Merelo. Son cines. Cosmos, Gumont, Tita Merelo. Son tres cines de Buenos Aires. Ahí es donde se va a pasar la película de mi autoría. La capacidad del cine Cosmos son 350 butacas y ya se han entregado en mano 320 localidades. Falta el periodismo, anuncios en la prensa, notas y entrevistas a partir de mi llegada el 8 de mayo. El gasto energético con un solo amor es más grande que lo que se consume haciendo el amor con varios amores. Si los amores de los cuales hablamos fueron fuertes y bellos, para gozar con intensidad no necesito hacer casi nada. Y cuando hago algo es un fuerte deseo el que conduce y eso cuando ocurre nos hace bien a todos. Siento que hay un obstáculo grande para que yo siga escribiendo del tema. Tal vez yo sea uno de esos que piensa que hacer el amor es algo inmoral. Por lo tanto, si se hace no se debe contar y menos que menos por escrito. me duele, me duele mucho de apretado el cuerpo, la muerte de un hijo es algo del cuerpo. Dominar la gente necesita órdenes y leyes y si no, no funciona. Dentro de dos horas y media tengo que visitar una escuela primaria de seis a doce años. tengo que poder hablar con ellos y leerles algo que los conmueva, que los emocione, algo que además de ser nuevo tiene que ser fácil, sencillo. Seguir haciendo el amor y escribir hasta los cien años es lo único que me interesa. Dicen que me aman. Muchas mujeres dicen que me aman. Las que viven conmigo, las que hacen algún amor, las que solo hablo y existen también, las que me ven y me saludan dos veces por mes y dicen que me aman. Me gustaría juntarlas y que cada una pueda decir que es el amor para cada una. ¿Con qué amor me aman? Creo que ese encuentro puede ser impresionante y hasta divertido. Cuando usted me dice que me ama, ¿qué entiende por amor? En segundo término, ¿con qué amor me ama? ¿Este gran amor tiene algo que ver con el deseo sexual? ¿Usted es fiel conmigo? ¿Por qué? ¿Qué opina de mis obras? ¿Y qué opina de mí? Son, tal vez, dinero y mujeres, territorios que estudio desde los 20 años. El descubrimiento de unas tonterías sobre el dinero y sobre las mujeres me llevó por el camino de lo grupal. Ahora sería dinero, mujeres y los grupos. los bancos no dan préstamos y no pueden dar seguridad al dinero que la gente ha depositado. Los usuarios están tristes, su dinero no tiene seguridad y se preguntan, ¿haber ahorrado tantos años no ha servido de nada? A ver, viene. Bien. Dice aquí, hola, buenas tardes, Temor, Morsilla, Molina y luego Arelis Juárez dice, buenas tardes, gracias por su obra, doctor. Escribo con mi puño y letra sus poemas, en un futuro nacerá el propio. Estoy pintando los mejores cuadros de mi vida, mi pintura es como mi poesía. Para la gente en general, profesionales, escritores, empresarios, trabajadores, estudiantes y un largo etcétera, el premio Nobel es una cosa muy importante. Que una institución te proponga como candidato hace que la gente quiera saber algo de ese personaje que ha llegado a ese lugar. Yo provengo del pueblo, de la gente de abajo, por eso guardo silencio, para mí ya pasó todo. Vivo atrapado en las redes de las relaciones que yo mismo construí. De cualquier manera sigo trabajando para la libertad, aunque nadie la pueda poseer, aunque no exista. Si soy capaz de construir relaciones diferentes, estoy seguro viviré más años. Todo el mundo a la universidad Grupo Cero. A veces me imagino que todo se hundirá con mi partida o con mi muerte. Es por eso que deseo construir con ustedes las bases de nuestra permanencia. No existe ningún privilegio ni para aquel que hace las cosas bien. El Grupo Cero piensa que la dinámica general agrega inteligencia y valor al que hace las cosas bien. Lo grupal es una mirada que se mira a sí misma. La crítica y la valoración siempre son grupales y cuando quiero y siento abandonarlo todo, no debo abandonar nada y sí cambiar mi mirada. La sabiduría solo puede acontecer sobre la vida, sobre el conocimiento, pero para que aparezca la sabiduría primero hay que tener vida, conocimiento. Uno, cuando me aman hago el amor. Dos, cuando me hablan converso. Tres, solo, en silencio juego. Cuatro, cuando el silencio se hace música. Escribo. Sí, no nos ataremos pasando por la hora de la comida. Muy bello, muy lindo. Yo te pregunté si querías comer antes de las nueve y me dijiste que no, que no tenía que ir. No, negra, no me mientas más. No, no te mientes. Bueno, vale. La formación y el psicoanálisis personal es obligatorio para los psicoanalistas y futuros. Pero también los empleados tienen que formarse y llevar a cabo su psicoanálisis personal. Querida Teresinka, tu escrito sobre la vaca y el moribundo me emocionó de manera fuerte y agradable. Me encantó tu forma de leer ese libro que tanto quiero, tu manera de relatar sus contenidos y además me emocionó tu fortaleza para difundir mi candidatura. Gracias por existir. Posdata, tu escrito trajo a mí todos los recuerdos. Intentaré difundir ese escrito. El pene no es el falo pero el dinero tampoco es el valor. Si no me muero siento estar construyendo un futuro a los 70 años. Estoy dispuesto a lo que me pidan y necesiten para poder trabajar casi todo el tiempo sobre mi obra publicada y comenzar a trabajar, pasar en limpio, mis escritos de 100-150 cuadernos. Si me equivoco será otra historia pero no dejará de ser una historia. Tener que trabajar no por la edad que se tiene sino por el dinero que se necesita para seguir vivos es el más alto grado de esclavitud y si no entendéis os quiero ver a los 75 años buscando un trabajo que os permita comer algo, conservar vuestra vivienda. Todas mis relaciones me lo dicen o me lo sugieren. Mi escucha es inigualable y el dinero que produzco dicen es muy necesario para el sistema. Así las cosas no debo dejar de trabajar y tampoco debo dejar de coordinar la escuela de psicoanálisis grupo 0 tanto en el aspecto didáctico como en el aspecto clínico. Además está permitido si uno lo desea trabajar en alguna investigación fuera de la escuela. En mi caso investigo sobre la mujer como el resto del grupo 0 llevo adelante una investigación privada sin patrones sin trabas sobre la tercera edad hombres y mujeres de más de 60 años de por qué los ancianos se enferman de ciertas enfermedades. esta vez cada uno debe desear con firmeza el lugar donde está y ahí no sólo el trabajo será más fácil y agradable sino que también su propia vida será más fácil y agradable. Con el tiempo llegarán todas las ilusiones pero tendrán que ser producidas. poesía arte aquí no puedo faltar es con mi nombre y apellido que se está gestando un movimiento el dinero espero que florezca todo lo que sembré. hay que terminar con el terrorismo cultural de las redes sociales donde vale más la ignorancia que el conocimiento es por eso que a partir de hoy recurriremos a nuestros barcos de guerra y a nuestra aviación pesada en contra del terrorismo cultural que ya ocupa más del 50% de todas las redes sociales. Esta vez tengo aliados no demasiado poderosos pero igual lo intentaré porque el deseo puede más que la fuerza y eso es lo que estoy demostrando la debilidad la genera la falta de deseos la indiferencia extrema produce una debilidad extrema tener algún dinero en el bolsillo algo de bien hace pero cuando tengo deseos producir dinero es tan fácil como hacer el amor seguimos cuando me desmayo es por hambre si no creo dulce que llegues pero por qué por qué no tengo el miedo los bratos flaquitos que tengo anda si tienes más reservas que bueno que vos no que yo sí no Sergio saluda desde Bilbao y Laura López dice maravilloso Jake Parra buenas tardes maravilloso escuchar los poemas del doctor Menasa gracias cultura grupo 0 se debe producir un programa cultural para un año mínimo lo ideal serían dos años algo me doy cuenta 10 personas con deseo disciplinadas con mucha energía para aprender y que ganen dinero con lo que aprendan esta situación es muy productiva más que 50 personas a su aire egoístas que no pueden dar a nadie a ningún integrante pero tampoco a la escuela araganes que creen que leyendo una vez el texto teórico o productivo saben algo del texto no conocen el texto y es tan incorrecto su pensamiento que al creer conocerlo no leen más el texto cuando les toca dar el mismo tema tampoco leen el texto dan la segunda clase repasando la propia clase de hace un año no aceptan haber cambiado algo no aceptan que a pesar de sus sentimientos algo deben haber aprendido siempre son iguales a sí mismos no sirven para nada y cuando están con una mujer o con los amigos de su juventud los engañan les dicen que fue sin haber recibido ayuda de nadie que nadie le enseñó nada todo lo hizo el solito las mujeres y los amigos no le creen así se va quedando solo y un poco tonto pero eso era lo que quería lo único que deseaba que lo dejaran solo tranquilo recordando su infancia el rosal del patio los pechos turgentes de la madre y el castigo casi diario de su padre no amaron a nadie y son prepotentes déspotas menos con sus recuerdos todo su amor toda su delicadeza es para su madre maltratada y para su padre maltratador gracias amigos miguelos carmenasa obra total viernes a las 21 horas española hasta la próxima hasta la próxima amén